Y hoy les traemos una historia en torno al café. Se trata de la historia de Carlos Alberto Yepes, caficultor del municipio de Balboa, quien como lo manifiesta, le debe todo al café, pero también a la unión de su familia. Pero nosotros no teníamos café propiedad, ¿cierto? Y tuvimos la oportunidad de conseguirnos esta tierra acá porque nosotros administrábamos fincas. Tuvimos la oportunidad de conseguirnos esta tierrita acá y nos vinimos a mejorar acá y a vivir de esto. Pues mi papá es muy buen papá. Lo único que digo es que es muy buen papá y que me quiere mucho. Que pueda a sus hijos muy bien y todo. Y nos da la oportunidad de estudiar. La familia siempre primero y presente en todo. El apoyo familiar ha sido fundamental para salir adelante y amar cada día lo que se hace. Apostar por el café como el sustento de vida de Carlos Alberto Yepes, su esposa y sus hijos. No, pues en el café hace por ahí unos... No, pues de nada ni nada, entonces la fuimos mejorando y entre todos fuimos saliendo adelante. O sea, de la misma finca nos ha dado para el estudio y vivir de ella. Y ahora por parte de la cooperativa nos becaron una hija que tenemos estudiando, que está estudiando Administración de Empresas Agropecuarias. Y los otros muchachos también han salido adelante con eso, son tres hijos. A mí lo que más me gusta del campo es escuchar la naturaleza, trabajar con mi papá, también jugar por ahí. Me gustan los gurres, los gatos, los perros, los pajaritos. Tener presente que el café es sinónimo de progreso y salir adelante le han permitido a don Carlos ser un caficultor destacado en el municipio de Balboa. Como caficultor creo que soy bien, trabajo bien, trato de administrar lo mejor que puedo. Y como padre creo que soy bien también con los hijos. Mantengo bien de acá en la misma finca, vivimos bien todos. Pues el café es el sustento de nosotros, que vivimos de él, dependemos de él y vivimos muy bien de él. El café se da para vivir bien, si se administra bien también. Porque si uno tiene, por decir algo, una cantidad de tierra bastante, es difícil por la labor, no hay mano de obra. Entonces eso es lo más difícil, pero sí se vive bien del café. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!